Ay mami, un sentimiento, y esta es una más de Producciones Villancis, y DJ Menix en Guahuapan, Oaxaca, y para que lo estrene, sonido Fantoche. Ese tema ya lo bailó la gente de Guerrero, la gente de Puebla, la gente de Oaxaca, la gente de Nueva York, eso que nos dice. Ay mami, un sentimiento, y esta es una más de Producciones Villancis, vamos a empezar la primer bachata, eso que se llama, se titula Como Aguja de un Pajar, vamos a cumplir así. Fantoche, así merito cielo gris, y esta es una más de Producciones Villancis, como Aguja de un Pajar, Menix en Guahuapan, Oaxaca, y para que lo estrene, Si tuviera una paletería, Fantoche, me recuerdo el día cinco paletas, como no las tengo, aquí están estas cinco letras, Malixa, Escúchalo, amor cholo, Fantoche, y te amo, Fantoche. Fantoche. Mi amor es como el mar, se ve al principio, pero nunca al final, aquí te amo, San Guadalupe lo dice, tomó el chuchis, 100% amor, Fantoche. Si querrás un sueño, amor, una ilusión, a ti Mari, se llama mi corazón, y te amo, lo dice el chuchonito, Fantoche. Muy bonitas y hermosas, simplemente maravillosas, haciendo éxitos, ocasionando envidias, amadas por ellos, odiados por ellas. Y el saludo se va, hasta Guadalupe de Cisneros, y el bar, la última y nos vamos. Ya llegaron, Fantoche. Porque te quiero mucho, porque te quiero más, porque yo siempre estaré contigo, y tú contigo siempre estarás, quererte como te quiero, amarte como nadie más, hasta la muerte, Marixa. Te amo, Fantoche. Y este es en inglés, piano, piano, italiano, lo mucho que te quiero te lo dijo, al destino mexicano, y a Spín, por cielo, y te amo. Entre millones de personas, yo sabía que en algún lugar, de tantos que hay. Amores encontrarás como piedras en un río, pero no encontrarás un amor como el mío. Y Chaparrita Madi, en Santa Catarina, lo dice Don Cholito, amor, 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 Fantoche. Y si tu minero para conocerte. La estrella más brillante se puso celosa, al de tu mirada tan radiante, y tan hermosa, eres única Adriana, lo dice tu amor, allá en San Isidro. Y te amo, y cisneros, producciones, fantasmita, goza. Si tu carita es un carrito, un labio es una rosa, Tania, usted, la mujer más hermosa, lo dice producciones, entonces, Fantoche. Y agoniza, Fantoche. Amigos, vamos a seguir adelante, hasta aquí, uno de los temas.